Evidencia del porfolio número 4 de la materia en Medicina Hombre Sociedad de la Facultad de Medicina UNE realizada por Fernández Ramón Abel y Zavala Pablo Alberto. Los temas seleccionados para realizar el trabajo son Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud, niveles de prevención y diabetes. La relación que existe entre los temas son la actividad física como prevención del diabetes y o complicaciones en la salud. Elegimos relacionarlo debido a que en las últimas décadas la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 viene aumentando, lo que se caracteriza como una epidemia mundial y un problema de salud público. El factor de riesgo más prevalente para la diabetes es el sedentarismo, por tal motivo queremos informar sobre la técnica de actividad física para la prevención de esta enfermedad. Con respecto a la prevención primaria, el cual busca reducir el número de casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2 a través del ejercicio, las personas con edad de 5 a 17 años deberían realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física aeróbica moderada o vigorosa. O, en el caso de adultos mayores de 18 años, deberían realizar un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, así como también una posible combinación de amas. La actividad física por un tiempo superior reportará un mayor beneficio a diferentes grupos etarios. También hay que mencionar que la actividad física aeróbica se debe practicar en sesiones de 10 minutos de duración como mínimo. Con respecto a la prevención secundaria, el cual tiene como objetivo reducir la incidencia de los problemas de salud provocados por la diabetes, los pacientes con un mal control glicémico tienen mayor riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ceguera, amputaciones de los miembros inferiores. En este caso, las personas de edad de 5 a 17 años deberían realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o, en el caso de adultos mayores de 18 años, deben realizar un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada. En este nivel, las personas ya padecen diabetes, por lo que se debe someter primeramente a una evaluación médica, examinando las condiciones macro y microvasculares, para evitar complicaciones al realizar ejercicios intensos. Con respecto a la prevención terciaria, el cual intenta evitar secuelas de los problemas de salud ya padecidos, apuntando principalmente a la rehabilitación e integración por medio del conjunto de medidas y actividades. Por ejemplo, en aquellos casos en donde se acude a la amputación del pie, es necesario un programa de rehabilitación integral para lograr la incorporación social, ya que la mayor parte de los amputados sufre de expresión post-cirugía. En conclusión, queremos afirmar que la práctica de actividad física es uno de los mejores métodos para la prevención de cuidados en la diabetes. A continuación, se menciona la bibliografía utilizada para realizar el trabajo.